¿No te ha tocado nunca como ese lado B de la tele que es como más duro que de repente llegan mensajes? Ah, siempre llegan. ¿Cuál pasa? Sí, siempre llegan. A ver, antes llegaban como más críticas respecto a que, ah, no la chuntaste, ha chuntado alguna vez, no sé. Yo digo, bueno, tuvo un mal día. ¿Por qué te afectó eso? Sí me afectaba. Entonces, por ejemplo, si lo sigues molestando hasta el día de hoy, por lo menos a ti no te fue algo como que te marcó. Sí, no, no, hasta el momento no, menos mal. Pero sí me afectaba mucho cuando yo sentía, ¿sabes cuándo? Cuando había gente que dependía del tiempo y el pronóstico no se cumplía. Pero el pronóstico, yo he tratado de explicar siempre que es la mayor probabilidad que ocurra algo. Ahora, si no es así, se puede explicar por qué no ocurrió. Antes me afectaba mucho más que hoy día. Y cuando ya las críticas son personales por tu forma de ser, yo digo, uno no le puede gustar a todo el mundo. También las personas a veces se proyectan, dicen que cuando uno critica, uno critica lo de uno. Entonces, bueno, ya cuando es ofensivo, bloqueo. No me hago problema. O sea, si alguien me quiere seguir y me va a estar ofendiendo porque me sigue lo bloqueo.